Subir y bajar la montaña, aunque a simple vista parece casi deportivo, es una actividad que en las zonas mineras como es Tarapacá, practican muchas personas. Claro que no por deporte, sino por trabajo. Los cambios de altitud provocan ciertas molestias en las personas que pueden derivar en edema pulmonar o cerebral, por lo que estudiar e investigar estos cambios es de vital importancia para saber cómo combatirlos y prevenirlos. En nuestra ciudad, investigadores de toda Iberoamérica se unieron en un seminario para intercambiar información de medicina y biología de altura. Logremos sacar unas conclusiones para poder tener normativas iberoamericanas comunes, basadas en evidencia, desde el punto de vista de la ciencia, de la empresa, de la pequeña empresa, del trabajador, o sea, desde todas las miradas. Para la región es una parte importante del proyecto interno bruto todo lo que es la minería en altura. Ahora, no es solo la minería, sino aquí tenemos que considerar a la minería, a toda la gente que hace control de fronteras, militares, SAG, PDI, profesores también, ¿no es cierto? Y toda la gente que tiene que ver con este trabajo intermediente. Ahora, hoy día en la mañana se mostraba, ¿no es cierto?, que no son la gente de Iquique las que trabaja arriba, sino también desde Arica hasta incluyendo gente de Punta Arenas. Nuestro país en el contexto internacional, aunque ha hecho aportes a la investigación, aún no llega a los niveles de países desarrollados. Y al mismo tiempo, Tarapacá es una de las regiones que más ha avanzado en este tema. En Chile, básicamente, el principal problema es el de la exposición intermitente crónica de los trabajadores de la minería, de la astronomía. También las fuerzas de seguridad tienen este modelo de exposición intermitente, porque claro, como en casi todos los países, las fronteras son cordilleras. En Chile hay un buen nivel a nivel científico, quizá no con la relevancia que su propia geografía le permitiría, porque es un poco paradójico que la mayor parte de estudios se hagan por parte de universidades europeas o norteamericanas. Para quienes están trabajando constantemente en medio de este cambio de alturas, el intercambio de información y las conclusiones son vitales. Uno tiene que estar preparado y tener todos los mecanismos en control para enfrentar el riesgo como tal y que nuestros trabajadores se sientan de la mejor forma posible para que puedan desempeñar sus labores. ¿Es muy frecuente que suceda que se requiere? Hoy día, con la preparación previa a un ascenso a desempeñarse en la mina, es bastante infrecuente. Este segundo seminario de medicina en altura se realiza con la presencia de investigadores de Chile, España, Portugal, Brasil, Colombia, México y Ecuador, y busca concluir en varios aspectos de vital importancia para avanzar en la investigación del mal de montaña.